Más y más y Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias. Con motivo de la alianza entre ASDIPAS, Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias y más y más, impartiremos un taller de introducción al mundo de la alimentación saludable, así como unas breves nociones para simplificar la lectura de etiquetas de los alimentos óptimos para personas con diabetes. Te esperamos el próximo 8 de marzo de 2018, de 6 a 8 de la tarde, en el espacio 360 grados de Intuasturias. Inscríbete a través de nuestra web supermásymas.com. En Más y más queremos ayudarte.